Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal y en este video nuevo vamos a hablar de cómo iniciar en tu primer home studio. Antes de comenzar te voy a pedir por favor que te suscribas a mi canal y que des like si te gustó el video después de verlo. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir haciendo contenido y además para poder ir mejorando cada vez más la calidad de mis videos y por sobre todas las cosas poder empezar a traer esos productos que ustedes me van pidiendo en los comentarios. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, leyendo los comentarios veía muchas preguntas de qué recomiendo para iniciar en un home studio. Porque la realidad es esta, uno quiere tener un gran estudio, uno quiere hacer grandes producciones, quiere tener una buena calidad, pero al principio quizás no contamos con el presupuesto necesario para comprarnos equipos demasiado caros. Entonces, para iniciar yo recomiendo lo primero y lo primero sobre todas las cosas es tener una placa de audio o una interfaz de audio. ¿Por qué recomiendo esto primero? Porque yo creo que es lo esencial. No hay nada que mejore más la calidad de nuestras grabaciones que una interfaz de audio. Porque podemos llegar a conseguir micrófonos muy caros, por ejemplo un micrófono condenser, que son micrófonos para estudio o home studio, pero si los compramos y no tenemos una interfaz de audio no lo vamos a hacer funcionar, porque los micrófonos condenser necesitan phantom power, necesitan la alimentación de 48 volts. Si a ustedes les gustaría saber eso lo pueden dejar en los comentarios y les voy a explicar un poco más de cómo funciona. Pero vamos al caso, la mayoría de los micrófonos condenser necesitan esa alimentación extra de 48 volts para poder funcionar. Por lo general nuestras computadoras o a veces las consolas o interfaces de audio quizás un poco más antiguas no cuentan con el phantom power. Y el phantom power es justamente lo que más necesitamos a la hora de utilizar un condenser. Es por eso que lo primero que recomiendo que se compren es una placa de audio. ¿Sí? Más vueltas. Yo cometí el grave error de comprarme primero que todas las cosas un micrófono condenser. Y estaba súper contento, emocionado con mi micrófono condenser y cuando lo quise hacer andar, no andaba. Llamé a la tienda de música, le digo, mirá, ¿me vendiste algo que no funciona? Y me dice el chico que me había vendido, mirá, el tema no es que no funcione el micrófono, el micrófono está impecable. Te hago una consulta, ¿lo estás conectando a una consola que tenga phantom power? ¿Eh? Dije yo. No entendía nada. Entonces, claro, si no tenía phantom power, ¿cómo iba a hacer funcionar ese micrófono? Entonces, si hubiese comprado primero mi interfaz de audio, seguramente después iba a poder conectar los micrófonos que yo quería. Pero bueno, vamos al caso. Tengo hoy en mis manos y para este video justamente una placa de audio que es la mejor relación precio-calidad que existe en el mercado. Que es nada más y nada menos que la M-Audio M-Track Solo. ¿Qué es lo bueno que tiene esta placa de audio? Que tiene phantom power, así es. Y con esta placa vamos a poder conectar nuestros micrófonos condensers. Ahora, no solamente es para condensers, sino que además podemos conectar cualquier tipo de micrófono que queramos. Pero bueno, ahora vamos hacia ahí. Vamos a abrir la caja de la M-Audio y vamos a ver qué trae y cuáles son sus funciones. Bueno, acá tenemos la caja de la M-Audio M-Track Solo. Y vamos a ver qué viene con todo esto. Viene con sus manuales, con sus recomendaciones, etc. Que bueno, por ahora no viene el caso. Y acá adentro tenemos nuestra interfaz y adentro de la caja además tenemos el cable USB correspondiente. Uf, creo que no rompí nada. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos por el parque. Este es el cable de conexión USB con el cual vamos a conectar nuestra interfaz a nuestra PC. Vamos a dejarlo en costado y vamos a ir sacándole todo esto a esta plaquita. Y acá tenemos nuestra interfaz de audio que me quedó al revés. Esta es nuestra placa de audio, la M-Track Solo de M-Audio. La verdad que la construcción es de plástico, no es de metal. Parece que fuera de metal por la textura que tiene, pero no es de metal. Es de plástico, señores. Así es. Por lo que está bueno igual también porque lo hace bastante liviana y fácil de mover. Y es bastante cómoda. Pero bueno, vamos a hablar de sus especificaciones y qué es todo lo que trae, como podemos ver acá. ¿Qué es lo primero que encontramos en esta placa de audio? Lo primero que tenemos por acá, la primera entrada, que vemos acá que tiene el canal número 1, es una entrada de micrófono o línea, como dice en este dibujito. Dice Line o tiene el dibujito del micrófono. ¿Qué quiere decir? Acá podemos conectar un micrófono. Puede ser condenser o puede ser un micrófono dinámico, como este que tenemos acá, que es el que vamos a usar. O simplemente una entrada de línea que puede ser un teclado, puede ser el audio del celular, etc. Lo primero que tenemos que saber es que en esta entrada es la mejor para conectar nuestros micrófonos. Porque al ser una entrada balanceada, vamos a obtener primero mucha más ganancia y mucho menos ruido en nuestras grabaciones. Así es, nuestra mejor grabación la vamos a obtener si utilizamos este canal para nuestro micrófono y lo utilizamos con el cable que es conexión XLR, que es como el que tengo acá. Entonces, vamos a hacer como si fuera que vamos a grabar, conectaríamos nuestro micrófono acá y ya podríamos empezar a grabar con una muy buena calidad de audio nuestros micrófonos. Luego le sigue la segunda entrada, que en esta segunda entrada tenemos dos opciones. Que es una entrada de línea o de instrumento, pero en este caso no de instrumento como un teclado. Instrumento sería un bajo, una guitarra eléctrica, etc. Entonces, si vamos a conectar una guitarra eléctrica, por ejemplo, en este canal, tenemos que mover el interruptor para el lado de donde tiene el dibujito de la guitarra. Y en caso de conectar un teclado o un celular, por ejemplo, lo movemos para el lado de línea. Y acá, amigos, tenemos lo más importante, que es el activador del Phantom Power. Si no activamos el Phantom Power, nuestro micrófono condenser no va a funcionar. Aclaración súper importante. Primero deben conectar su micrófono condenser y luego deben activar el Phantom Power para proteger el circuito de nuestro micrófono condenser. Si ustedes tienen el Phantom Power encendido y luego conectan el micrófono condenser, podría llegar a dañarse tanto el micrófono como la placa de audio. Recomendación es tenerlo apagado, conectar primero el micrófono y luego encendemos el Phantom Power. Luego tenemos por aquí nuestra conexión para auricular, que es un jack 3.5. No es la famosa entrada grande. Y ahí vamos a estar conectando nuestros auriculares, como en este caso voy a conectar uno. Y luego tenemos otro interruptor acá, que este nos va a permitir seleccionar si queremos escuchar el audio que viene de nuestra computadora o el audio que está entrando por los canales. Pero quédese tranquilos, sé que es mucha información y se las voy a ir aclarando. Vamos a la zona de arriba de nuestra placa de audio. Tenemos el control de output, que es el que está acá, que este es para controlar la salida de audio que va a venir por los auriculares o por la salida que está acá, que ya se las muestro, que esta es la que iría conectada a nuestros monitores o a nuestros parlantes o a nuestro sistema de audio que tengamos. Con esto controlamos el volumen general de todo lo que está entrando y saliendo por esta placa de audio. Los potenciómetros de esta M-Audio la verdad que son bastante buenos. Me parecen súper agradables para moverlos, así que bien por el M-Audio. Luego tenemos input 1, input 2. Acá tenemos la ganancia de cada una de las entradas. La ganancia 1 y la ganancia 2. En la parte trasera de esta placa de audio tenemos la conexión USB y la conexión Main Out, que es para conectar nuestros parlantes. Como pueden ver, son conectores RCA. Acá vamos a poder conectar nuestros parlantes o conectarlo a un equipo de audio o monitores de estudio, etc. Y en esta parte va a ir la conexión USB para luego conectarla a nuestra computadora, que es lo que vamos a hacer ahora. Una vez que conectamos el cable a esta placa de audio, vamos a conectar el otro extremo al USB de nuestra computadora. Bien, como pueden ver, acá el Phantom Power está activado, por eso se prende la lucecita. Si lo desactivamos, se apaga. Vamos a conectar nuestro micrófono para poder empezar con la grabación que vamos a estar conectando en este canal. Como pueden ver, estoy hablando y el micrófono ya me está tomando, por eso encienden las lucecitas. Conectamos nuestros auriculares. Y estamos listos para grabar, pero falta un paso muy importante que es configurar el programa en nuestra computadora. Vamos hacia allá. Bueno amigos, ya tenemos nuestro home studio montado, ya tenemos conectado el micrófono, nuestros auris y la placa conectada a la computadora. Así que vamos a ver primero qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver nuestro programa, que en este caso estoy usando Reaper, que les voy a dejar el link en la descripción del video. Es totalmente libre, así que lo pueden descargar, no tienen ningún costo. Simplemente les va a aparecer un cartelito cada vez que inician de continuar evaluación. Y ya lo pueden utilizar hasta cuando ustedes quieran. Es decir, en el momento que se cansen, pueden dejar de usarlo, pero es gratis de por vida. Recomiendo este software porque la verdad que funciona bastante bien y está disponible tanto para Mac como para Windows. Y además es súper liviano y súper ligero, así que les va a correr muy bien en cualquier computadora que tengan. Vamos a, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de preferencias. Y acá vamos a tener muchas opciones. Y nosotros tenemos que irnos a la parte donde dice device o device. Que en este caso acá vamos a conectar nuestra placa de audio. Es decir, vamos a configurar que nuestra audio device, es decir, nuestro dispositivo de audio es USB audio codec. Porque es así como figura la M-Audio en este caso. No instalé los drivers porque realmente yo no los necesito para Mac. Si alguno de ustedes lo necesiten van a estar los links para descargar los drivers en la descripción del video. Así que en este caso lo vamos a dejar así tal cual está. USB audio codec. Vamos a darle a Apply. Ok, y ya debería estar nuestra interfaz para correr este programa que es Reaper. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un nuevo canal. Para eso vamos a hacer clic derecho con nuestro mouse. Insertar nuevo track. Ya tenemos nuestro primer track. Pero ahora hay que grabar. Lo primero que tenemos que hacer para poder grabar es en el botón de Rec. Hacer clic derecho. Irnos a donde dice Input Mono. Y darnos cuenta de que esté en la parte Front Left o Front Right. En este caso figura así. Pero acá tendría que figurar Input 1, Input 2. O Entrada 1, Entrada 2. Vamos a dejarlo en el 1 porque es ahí donde tengo conectado mi micrófono. O sea, en la entrada izquierda. Si yo aprieto este botón. Como pueden ver ya estoy teniendo señal de la interfaz. Y el micrófono ya está sonando en este programa. Es decir, lo voy a escuchar si nosotros tenemos el volumen alto. O subimos el volumen de la salida de nuestra placa. En este caso lo que vamos a hacer es desactivar el monitoreo de la entrada. Que acá dice Record Monitoring On. Lo vamos a poner en Off. Directamente que no aparezca nada. Así, totalmente vacío. Eso significa que ahora no estamos escuchando la entrada de este canal. Bien, entonces paso siguiente. Lo que tenemos que hacer para que empezara a grabar es poner el botón de Rec. Y ahí vamos a hacer una prueba. Hola, 1, 2, 3. Probando. Voy a agrandar un poquito para que se pueda ver cómo va entrando el audio. Y mientras yo estoy hablando me está tomando el micrófono. Bien, a partir de ahora voy a subirle un poquito la ganancia. Ahí estamos. Yo creo que ahí, para al menos la voz y el volumen de voz que estoy hablando ahora, esta sería la ganancia ideal para grabar con este micrófono y esta interfaz. Entonces, acá podemos ir controlando de esta forma cómo ingresa el nivel de audio. Si yo lo voy bajando, no ingresa nada. Si le subo, ahí ya empieza a ingresar un poquito mejor. Ahí pueden escuchar además la calidad con la que está grabando esta interfaz de audio. Me parece que está muy buena la calidad que tiene por su bajo costo y además me parece que es súper limpio el sonido. No escucho ningún ruido de fondo, no escucho ninguna interferencia. Y eso es muy bueno para que nuestras grabaciones y producciones se escuchen de una manera profesional. Pero bueno, estamos acá grabando ya el audio. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes luego van a poder grabar una canción, van a poder grabar un instrumento, de esta misma forma como yo lo acabo de hacer. Si quieren saber cómo seguir con este proceso, me lo dejan en los comentarios y vuelvo a hacer un próximo video. Como pueden ver, si yo le subo al volumen del canal, bueno ahí lo bajé. Si lo subo me va a dar más intensidad, lo bajo, lo bajo, no entra nada. Así que vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Yo creo que ahí va a estar funcionando bien. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, si hay algo que quieren saber, si hay algo que no les quedó claro. Lo voy a estar contestando y además voy a estar tomando esos datos para los próximos videos para este canal. Sin más que decirle un abrazo virtual grande. No olvides de suscribirte a mi canal y nos estamos viendo en la próxima. Chau. 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 Chau.